Un combate por puro ocio, Ross Green vs Leviate y su Dark Fenix Un combate por puro ocio, Ross Green vs Leviate y su Dark Fenix Un combate por puro ocio, Ross Green vs Leviate y su Dark Fenix Un combate por puro ocio, Ross Green vs Leviate y su Dark Fenix Un combate por puro ocio, Ross Green vs Leviate y su Dark Fenix Un combate por puro ocio, Ross Green vs Leviate y su Dark Fenix Un combate por puro ocio, Ross Green vs Leviate y su Dark Fenix ¡Gracias! ¡Gracias!